¿Quieres reducir los carbohidratos en la dieta porque crees que los consumes en exceso, porque quieres perder grasa o porque sueles tener más control sobre lo que comes cuando tu dieta no es muy alta en carbohidratos? Y me parece una buena idea, siempre que tengas bien claras dos cosas. Primero, los carbohidratos en sí mismos no son el problema. Sí lo son ciertos alimentos ricos en carbohidratos que están muy presentes en la mayoría de dietas. Segundo, se puede hacer una dieta baja en carbohidratos o incluso una dieta cetogénica bien y se puede hacer mal o muy mal. Y esto es lo que te enseño en el nuevo curso sobre dieta cetogénica y dietas bajas en carbohidratos que tienes disponible en Empoder Academy. En todo caso, la restricción de carbohidratos es una herramienta que funciona de maravilla en muchas personas, esto es cierto, pero que sí que es verdad que se cometen muchos errores en torno a ella. Por eso, hoy te voy a contar los 5 errores más frecuentes que se cometen cuando queremos reducir la ingesta de carbohidratos en la dieta y, obviamente, cómo solucionarlo. El primer error es no tener en cuenta o no tener control sobre las cantidades. Quitar los carbohidratos de la dieta no te garantiza sí o sí que vayas a perder grasa. Esto ocurrirá, y ocurre frecuentemente, si consigues mantener un déficit calórico durante suficiente tiempo. Algo que muchos de vosotros conseguís de forma intuitiva sin tener que contar calorías al retirar los carbohidratos de la dieta. No obstante, existe también un problema. Hay veces que nos pasamos mucho con alimentos ricos en grasa pensando en que, como ya no comemos carbohidratos, no nos tenemos que preocupar de las cantidades del resto de alimentos. Y esto es un error, así que te recomiendo que revises las cantidades de alimentos como mantequilla, queso, bacon, cecina, nata, aceite de coco, guacamole o crema de cacahuetes. Porque hay alimentos que son hiperpalatables, que están muy buenos y que son ricos en grasa, no tienen carbohidratos y por lo tanto son aptos en dieta cetogénica o en dieta baja en carbohidratos, pero que dificultan el déficit calórico por el mero hecho de que son grasa y aportan muchas calorías a tu dieta. Y no olvides que cuando quitas los carbohidratos de la dieta vas a perder bruscamente mucho peso. Y a veces hablo de hasta 5 o 6 kilos en una semana, esto lo veo frecuentemente. Y aunque esto pone eufórico a la mayoría, tienes que saber que el 60% de ese peso es agua y glucógeno muscular. El glucógeno es la forma que tu cuerpo tiene de almacenar los carbohidratos, sobre todo en el hígado y en el músculo. Y cuando dejas de comer carbohidratos, esos depósitos de glucógeno se vacían y como el glucógeno se acumula con mucha agua, pues pierde bastante peso. Dicho esto, una dieta cetogénica o una dieta baja en carbohidratos es una gran opción para muchos de vosotros si queréis perder peso y grasa de forma sostenible. Y eso es lo que te enseño en el nuevo curso. Segundo error muy frecuente, consumir demasiada proteína. Si te digo que la mayoría de personas que hacen una dieta cetogénica no hacen realmente una dieta cetogénica. Hacen lo que se conoce como dieta cetogénica modificada, en la que la cantidad de grasa es un poquito más baja y la de proteína es más elevada respecto a una dieta cetogénica convencional o clásica. Y elevar la proteína no está mal, eso va a garantizar que la adherencia a la dieta sea un poquito mejor, es decir, que puedas llevarla a cabo y que no estés comiendo solo grasa todo el día, lo cual hace a la dieta muy monótona y básicamente insostenible. Pero elevar muchísimo la proteína, como hace mucha gente, puede ralentizar el progreso. Cuando quitamos los carbohidratos de la dieta entramos en un estado que te sonará, que es la cetosis nutricional. Para consumos habituales de proteína, que pueden estar entre un gramo y dos gramos por kilo de peso y día, no hay problema porque no se ralentiza la formación de cuerpos cetónicos, digamos que no interfiere con la cetogénesis. Pero consumos por encima de los dos gramos por kilo de peso y día hacen que haya muchísimos aminoácidos en tu sangre sobrantes, dando vueltas. ¿Y qué hace el cuerpo con esos aminoácidos? Pues algunos se oxidan, otros se van a utilizar para tu sistema inmunológico, para formar proteínas, para formar péptidos. Pero hay otros que sobran, esos aminoácidos restantes se van a convertir en glucosa, en glucosa extra, en el hígado, por un proceso que se llama neoglucogénesis. Y claro, esto sí puede o bien disminuir la cetosis o bien sacarte de cetosis. Y es un error muy frecuente y que pocos conocen y que además se puede solucionar de forma tan sencilla como no tomando cantidades elevadísimas de proteína. Ahora, tercer error y además este error te puede salir caro, presta atención. ¿Qué hace mucha gente? Hace dieta cetogénica o hace dieta baja en carbohidratos y sigue siendo completamente sedentario. Esto es demencial. Muchos de vosotros pensáis que se pierde mucho músculo cuando quitamos los carbohidratos. Esto otra vez no es más que un efecto visual, una ilusión producido cuando el músculo pierde volumen al vaciarse el glucógeno y el agua contenido en el mismo. Es lo que te he explicado antes. ¿Quiere decir eso que no se pierde nada de músculo haciendo una dieta sin carbohidratos? Pues no. Haciendo una dieta sin carbohidratos vas a perder la misma cantidad de músculo que en cualquier otra dieta o quizás un poquito menos. Aproximadamente un tercio, un tercio del peso perdido si eres sedentario será músculo. Esto es brutal. Quiere decir que si pierdes 10 kilos y pasas de 90 kilos a 80 kilos, más de 3 kilos va a ser masa muscular, músculo. Y no sabes lo difícil que es recuperar esos 3 kilos de músculo que has perdido, sobre todo si ya tienes una edad. Si tienes 20 años probablemente los puedas recuperar de forma más o menos sencilla, pero no si tienes 60 años o 65. En todo caso, lo que puedes hacer para evitar perder músculo es lo siguiente. Lo más importante es el entrenamiento de fuerza, es obvio, ¿no? Salir a correr o a pasear por el monte es muy bueno, pero no frenará la pérdida de músculo. Por lo tanto, el entrenamiento de fuerza no es negociable. Puedes entrenar más o menos, pero debes entrenar. Lo segundo más importante es un consumo adecuado de proteína, lo hemos hablado. Y lo tercero es darle a tu cuerpo el descanso que necesita, también muy importante y pasado por alto. Hay un detalle muy interesante y es que los cuerpos cetónicos tienen un efecto protector del músculo. Y cuando están elevados ayudan a que no pierdas músculo por mecanismos moleculares complejos que no vamos a explicar en el vídeo de hoy. Por eso hay personas que pasan mucho tiempo en cetosis sin perder una cantidad de músculo considerable. Otro error frecuente. No hacer una analítica antes de empezar. Quitarnos todos los carbohidratos sin hacer una analítica es un error. Es un error y además un error frecuente. Cuando hacemos este tipo de cambios en la dieta y especialmente cuando lo hacemos por nuestra cuenta y sin supervisión o sin monitorización profesional, pueden darse algunos cambios importantes en la analítica y en tu salud. Por ejemplo, algo que es un detalle muy importante, dado que el ácido úrico compite por su eliminación renal con los cuerpos cetónicos, cuando hacemos dieta cetogénica en personas susceptibles genéticamente, puede darse un aumento del ácido úrico que hay que vigilar. ¿Es esto frecuente? No lo es. Ocurre en un pequeño porcentaje de personas, pero si no te haces analítica, pues no sabes realmente si te puede estar pasando o no. Por otra parte, la dieta sin carbohidratos también puede elevar el colesterol LDL, el colesterol malo, entre comillas, y frecuentemente lo hace. Esto sí que es más frecuente. En la mayoría de personas esto no es preocupante, pero un pequeño porcentaje tiene una elevación tan elevada, valga la redundancia, de LDL que hay que reintroducir los carbohidratos y parar la dieta cetogénica. Por lo tanto, lo que no se ve, no se puede medir y no se puede corregir. Así que es interesante tener una valoración previa de tu salud antes de cambiar de dieta para poder valorar si tu salud ha mejorado, se ha mantenido o ha empeorado en algún aspecto. Y último punto, de verdad, también tenlo muy en cuenta. No hacer una transición adecuada. El problema de la mayoría de personas que queréis hacer una dieta sin carbohidratos es que no planificáis lo que vais a hacer cuando terminéis la dieta. Si estáis muy motivados porque vais a hacer algo nuevo, diferente, que va a mejorar vuestra salud, os encontráis más ligeros, con menos síntomas digestivos, con más energía... Pero ¿qué pasa cuando termina ese periodo? No lo tenéis planificado y por lo tanto, cuando no hay planificación, volvemos a un patrón alimentario o un patrón de alimentación previo. Lo cual es un error la mayoría de veces, porque normalmente venimos de un patrón que no es el más saludable. Es más interesante cuando terminamos una dieta cetogénica para la mayoría de personas quedarnos en un rango de restricción de carbohidratos intermedio, lo que podría considerarse una dieta baja en carbohidratos o una dieta moderada en carbohidratos. Vamos a hacer, eso sí, una reintroducción progresiva de los mismos. Por ejemplo, vamos a añadir algo de fruta, algunas legumbres o algún cereal interesante como quizás la avena. Esto evitará el famoso efecto rebote que tanto daño físico y psicológico, sobre todo psicológico, hacia la persona. Y si decides hacer una transición a una dieta alta en carbohidratos, porque eres deportista o por la razón que sea, entonces puedes hacer una transición escalonada. Es decir, vas idealmente a hacer dos semanas bajas en carbohidratos después de terminar la dieta cetogénica, dos semanas moderadas en carbohidratos y ya después, posteriormente, pues puedes volver a una dieta alta en carbohidratos. Y hasta aquí, chicos, el vídeo de hoy. Espero que hayáis aprendido algo con este vídeo. Os recuerdo que tenéis el curso muy, 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 muy completo, donde profundizamos en todos los aspectos y donde tenéis una información brutal disponible ya en Empoder Academy. Nos vemos mañana. Un fuerte abrazo. Gracias por estar ahí un día más y a seguir empoderando.